hoy romperemos un patrón hoy construiremos una visión hoy comenzaremos el día con confianza hoy seremos las protagonistas de nuestras propias profesiones hoy enfocaremos nuestra energía en lo que amamos hacer hoy somos esas mujeres que luchamos por salir adelante en donde cada cosa que hacemos con cada paso que damos contribuimos a que el mundo sea mejor como mujeres tenemos muchos retos y cada día hay que demostrarle al mundo que todas somos capaces de cumplir nuestros sueños amemos nuestras virtudes ya que son las que nos hacen especiales utilicemos el protagonismo y ayudémonos unas con las otras hoy somos más fuertes hoy nos unimos hoy seremos nosotras